El rapero Kanye West se reunió hoy con el presidente estadounidense, Donald Trump, y dio un largo y confuso monólogo en el que describió al mandatario como un héroe que le hace sentir como Superman con su capa, cuando lleva la gorra roja popularizada por los seguidores del que fuera magnate inmobiliario. Trump está en su viaje de héroe ahora mismo. Puede que no pensara que tendría, a su lado, a un hijo de puta loco como yo, dijo West en el despacho Oval ante la prensa. El célebre músico, ferviente seguidor de Trump, visitó la Casa Blanca para almorzar con Trump y conversar con él sobre cómo prevenir la violencia de pandillas y la reforma del sistema penitenciario en el punto de los periodistas tuvieron acceso al comienzo de su reunión, en la que divagó durante más de 10 minutos sobre las divisiones políticas y las medidas comerciales de Estados Unidos, los errores que a su juicio cometen los afroamericanos e incluso su propia salud mental, al asegurar que le diagnosticaron erróneamente con desorden bipolar, sentado en frente de Trump y ataviado con la gorra roja con el lema Make America Great Again, a ser Estados Unidos grande de nuevo. West afirmó que ese complemento fue para él como una capa de Superman durante la campaña electoral. Mi padre y madre se separaron, así que no había mucha energía masculina en casa, y también estoy casado con una mujer de una familia en la que tampoco hay mucha energía masculina, dijo West, quien aseguró haber obtenido esa energía de Trump, y la contrastó con el lema Estoy con ella de la candidata demócrata Hillary Clinton. Trump se mantuvo en silencio durante todo el monólogo, y después indicó que West es un tipo listo y entiende las cosas. Preguntado por si le ve como candidato presidencial, Trump respondió podría serlo, perfectamente, a lo que West matizó que sería solo después de 2024 pulgadas, cuando el presidente abandona el poder en caso de que sea reelegido para un segundo mandato. Cuando Trump dijo que planeaba almorzar con gente que le gusta, y a la que él también les cae bien, West le corrigió levantándose de la mesa, acercándose a él para abrazarle y decirle que no solo le cae bien, sino que le ama. Amo a este tipo, proclamó el rapero.